Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo crear cuenta en Crypto.com, una de las plataformas, en este caso aplicación móvil, más usadas de criptomonedas, más conocidas y más fiables en general, más de 10 millones de descargas tienen esta aplicación de las referentes para usar en móvil. Muy importante, si a la hora de registrarte, donde tienes la opción de Referral Code, pones este código que ves en pantalla o básicamente accedes a través del enlace de la descripción y descargas ahí lo que es Crypto.com, como ves aquí vas a obtener un reembolso, es decir, vas a obtener prácticamente gratis 25 dólares que te dan Crypto.com al registrarte, ¿vale? Por lo tanto, pues ya sabes, si quieres aprovecharlo, regístrate usando ese código o básicamente accede al enlace de la descripción para registrarte el cual ya te he incluido el código. Así que vamos directo al grano, primero de todo vas a instalarla, descargarla en Play Store o en App Store y le damos a abrir y abrimos lo que es la aplicación. Por aquí la tenemos en su pantalla de inicio, lo que vamos a hacer es pulsar en crear cuenta nueva, el primer botón grande y ahora vamos a colocar el correo electrónico y le daremos a continuar. Me envían un mensaje al correo electrónico, seguramente dentro de notificaciones, para confirmar este correo. Por aquí lo tengo, me acaba de llegar y me da aquí la opción de login que es para verificar como tal el correo. Le doy a aceptar que me abra la aplicación porque la tengo instalada y ahora sí, ya podré pasar al siguiente apartado para seguir creando mi cuenta. Perfecto, pues aquí me comenta un poco las ventajas que tienen diferentes productos de Crypto.com, podemos deslizar de izquierda a derecha. Tenemos la tarjeta con 5% de cashback que puedes aprovechar para algunas ofertas, es una aplicación simplificada. Ok, le damos al tick verde y seguimos con el proceso. Ahora ponemos el número de teléfono, ya me ha detectado en mi caso que es español, así que pongo el teléfono y le doy a enviar código de verificación. El botón que tenemos abajo. Perfecto, voy a esperar a que me envíen el código de 6 dígitos en formato SMS, es temporal, así que no pasa nada si lo veis. Obviamente voy a censurar mi teléfono que aparece arriba. Perfecto, lo acaba de poner, se ha confirmado el teléfono, ya confirmamos antes el correo, pulsamos en cualquier lugar para continuar. Bueno, en este caso no lo voy a seleccionar, no quiero recibir ofertas, lo doy a continuar. Y ahora ya vamos al proceso de verificar la identidad, ya sabemos que es un proceso obligatorio para la mayoría de plataformas financieras. Así que le damos a iniciar, vamos a poner primero el nombre legal completo, nombre y apellidos. Después de darle a continuar, vamos ahora a proceder a poder habilitar el teléfono móvil para hacer algunas fotos. En este caso voy a seleccionar tarjeta de identidad y listo, se va a cargar. Confirmamos nombre legal, confirmar, continuar. Perfecto, se ha enviado todo, van a revisar la solicitud de verificación en breve, voy a pulsar en cualquier sitio de la pantalla. Y tal y como pone aquí, pueden tardar con máximo 24 horas, normalmente tardan mucho menos en verificar la cuenta una vez reciban los documentos. Listo, ya me lo han aprobado en un momentito, al final he tardado, no sé ni por qué he parado el vídeo, porque han tardado menos de un minuto. Y ahora pues ya me pide, cuando inicie la aplicación, que establezca un código de acceso, vale, a la plataforma, a la aplicación, de 6 dígitos. Así que voy a ello. Ya lo he introducido y ahora me pide que lo confirme. Pues ya lo tengo, se ha confirmado la contraseña, pulso en cualquier lugar. Y ahora vamos a poner la moneda principal, la moneda de pago, está en dólar por defecto, en mi caso escogería euro. Bueno, aquí, confirmar, pulso en cualquier lugar y ahora introduzco el código de acceso, que es el que acabo de poner y listo. Ahora sí, cierro ese aviso y ya estoy dentro, tengo la verificación completada. Por lo tanto ya puedo usar la aplicación de Crypto.com sin ningún tipo de limitación. Te dejo en la descripción la continuación de este vídeo, que es básicamente un tutorial básico de cómo funciona Crypto.com. Ya sabes que puedes usar mi código, que lo tienes en pantalla, o registrarte por el enlace de la descripción si quieres obtener 25 dólares gratis, solo por registrarte en Crypto.com. Así que ve a la descripción, al vídeo y nos vemos ahí. Recuerda que, nada, puedes dejar un like si quieres y hasta otra.